Cabe aclarar que lo que les voy a mostrar va a ser de utilidad para muchos, tanto productores musicales, gamer, streamer, lo que sea Porque lo que vamos a ver es un monitor externo de forma super sencilla en nuestro celular o tablet O sea que le podemos dar un millón de utilidades Ahora si, vamos con el video Hola amigos, como están, como están? Espero que anden bien, yo ando genial Quien les habla? Matías Martínez Si te queda más fácil me podes decir Mats Y en el video de hoy lo que vamos a ver, como ya le dije anteriormente Es como hacer de nuestro celular un monitor externo, si un monitor secundario Así tal cual, o celular o tablet que acá también tengo para mostrarles Cualquier cosa, cualquier dispositivo de forma fácil y gratis Así que amigos, sin ir más lejos, vamos a arrancar ya con esto Ok chicos, para empezar, esto es muy similar a lo que les mostré en el otro video Que les enseñé a usar nuestro celular como un micrófono para PC Bueno, necesitamos tener instalado una pequeña aplicación que no pesa nada a nuestro celular Y un pequeño programita que vendría a ser el servidor en nuestra computadora Así que arranquemos Vamos a nuestra computadora que obviamente va a ser nuestro PC principal Ok, y tenemos que entrar a la página que están viendo en pantalla en este momento Si, así de fácil, entramos al navegador y entramos a esta página Lo que van a ver ustedes es, bueno, una presentación acá La página se llama spacedesk.net Y acá es tan sencillo como darle click a download Que va a ser un error para abajo Ahí va Y acá lo que tenemos que hacer es descargar nuestro servidor Lo que va a ir a nuestra computadora Acá como ven tenemos la opción de Windows 10, la opción de Windows 8 Por lo tanto, obviamente vamos a elegir instalar la que sirva para nuestro sistema En mi caso, Windows 10, que es lo que tengo instalado acá Así que Windows 10, 64 bits, le doy click Y como pueden ver nos aparece una descarga, acá abajo Ok, acá como siempre lo que hacemos es abrir este archivo O sea, abrimos el archivo a donde sea que le haya quedado a ustedes En caso que no les aparezca así como a mí Bien, le damos el clásico next Acá aceptamos las condiciones y le damos next de nuevo Esto es clásico, lo sabemos hacer todo en casi todo programa No hay nada raro, inclusive esto también lo podemos dejar Next Y le damos instalar Finish Así de fácil, listo Tenemos nuestro servidor instalado en la computadora Ahora lo que tenemos que hacer es agarrar nuestro dispositivo Sea nuestro celular, nuestra tablet Cualquier cosa, cualquier cosa sirve Bien Y lo que vamos a hacer es lo siguiente Acá les voy a dejar en pantalla la pantalla del celular Tremendo trabalengu en la pantalla Bueno Y lo que tenemos que hacer es entrar a App Store O en el caso de si tienen Android Al Google Play Así de fácil Sirve para iPhone, sirve para Android Bien Y lo que tenemos que hacer es buscar la aplicación Que se llama Space Desk Escribimos Space Desk Le damos en buscar Y seguramente sea la primera opción Con el loguito ese verde Así que le damos en descargar o no obtener Depende de su celular En mi caso ya lo tengo Porque la probé Por eso es que me dice abrir Porque ya la tengo instalada Así que la voy a abrir O podemos ir al inicio Para que entiendan mejor Y abrimos la aplicación Es lo mismo Lo voy a abrir desde acá Y muy bien Acá hay dos opciones O que le aparezca este mensaje Que dice Canock Detect Server Que es no detecta servidor Y eso es porque se instaló Pero no se le ejecutó el servidor O ya directamente les aparezca El nombre de su computadora Con el número IP más que nada Ok A mi no me aparece Porque no se me ejecutó Pero si yo voy Vengo por acá Space Desk Server Le doy click Lo ejecuto Y ahora sí Tengo el servidor abierto Y enseguida me apareció en el celular El nombre de la computadora Ok Y con la dirección IP Y esto es más que fácil Una cosita le digo por las dudas Opa Acabé con todo Una cosita le digo por las dudas Acá abajo Si vienen en la barra Vienen acá Y le dan click derecho Tienen la opción de on y off O sea que si llega a estar apagado Tampoco funciona Tiene que estar siempre en on Se los digo por esas casualidades Ok Como comentario Bien Y ahora seguimos Y bueno Vamos a probar esto Ahora voy a venir Le voy a dar connection Increíble Como pueden ver Acá tengo el monitor De la computadora Me voy a fijar inclusive A ver si está grabando el OBS Todavía por las dudas Ahí va el OBS Sigue grabando Por suerte Y Bueno nada Como ven Estoy con el monitor Absolutamente lo mismo Que aparece en la computadora Aparece en el celular Ok Pero para que ustedes puedan entender Y ver mejor Yo ahora tengo una tablet acá Que tengo una cámara ahí Así que vamos a arrancar a verlo Desde atrás Con una tablet Que hice absolutamente El mismo proceso Que hice en mi celular Ok Así que vamos a ver El segundo monitor Acá en la tablet Con esta cámara Ok Bien Como pueden ver Acá tengo mi computadora Y la tablet La estoy usando Con ese programita De monitor externo Monitor secundario Como ven Acá si muevo esto Se mueve ahí Estamos viendo absolutamente lo mismo Inclusive se abre una ventana También la podemos mover Y también podemos usar La función de extender O sea la función de extendido Que se usa en cualquier monitor Externo Si tenemos conectado por cable Venimos botón derecho En el escritorio Le damos configuración de pantalla Venimos abajo Le damos en extender esas pantallas Conservamos cambios Y ahora como ven Tenemos un monitor extendido O sea que venimos Y podemos arrastrar Una ventana para allá O arrastrar cualquier programa O un navegador O lo que queramos Lo más importante Interesante de todo esto Es que esto es un monitor Pero es un monitor Táctil Amigos Si o sea Básicamente podemos Manejar de forma táctil Observen Voy a pasar una ventana Para acá Pero si quiero Vengo con el dedo Y agarro esta ventana Y la puedo mover La traigo para acá O sea Es tremendo Puedo abrir el inicio Por acá O sea Básicamente es como si fuera Otra computadora diferente Es muy bueno E inclusive Si ahora vengo Y vuelvo a duplicar todo Vamos a duplicar Configuración de pantalla Bajo Duplico nuevamente Como ven Acá podemos manejar Básicamente estamos manejando De forma inalámbrica Toda la computadora La vemos y la manejamos Observen La muevo acá Y se mueve ahí Puedo abrir si quiero Un navegador Acá abrí un navegador O sea Básicamente Se controla La computadora Desde acá Es la verdad Que es Es muy pero muy interesante Lo que les voy a mostrar Por último Antes de terminar Que está muy bueno Es en el FL Studio Para los productores Que ven mi canal Si abrimos el FL Studio Podemos también usar La clásica Tener la consola Como ven Ya se me abrió Con la consola De este lado Inclusive yo pongo play Y como ven Me marca el vúmetro Sin ningún problema Tengo acá Los fader Inclusive se agrega Un ecualizador Esto está muy interesante Vamos a agregar un ecualizador Cualquiera Por ejemplo Vamos a agregar Opa Le arre No, no agrega un ecualizador Vamos Vamos de vuelta Que le arre Ahora sí Vamos a arrastrarlo Para la otra Vamos a arrastrarlo Para aquí Ahí está Miren esto Que bueno Lo agarro acá Creo un punto Como ven Está genial O sea Para laburar Con un ecualizador Paramétrico Creo que es Algo demasiado Pero demasiado bueno Amigos Como ven Así que bueno amigos Eso es lo que le quería mostrar Creo que es todo O sea Si no tenés la posibilidad De tener un monitor externo Creo que esto es una solución Tremenda Cualquier tablet Media barata Con Android Ya te sirve O tu celular O un iPhone O un iPad O cualquier cosa Ok amigos Así que espero Les haya servido este video Como siempre Muchísimas gracias por verlo Agradezco tu like Tu suscripción Si me querés seguir En todas las vainas De mis redes sociales Sos bienvenido Y te espero En el próximo video Bye